hola qué tal mi gente de todas las redes sociales hechas y por haberse reporta la chavolina flor de tabasco ya estamos en casa aquí de javier medina ya lo encontramos en los quehaceres dicen a más me vienen a trazar dice si es que lo encontramos al chamaco amachado desgajando aquí este la mata de almendra lo hubieran visto embotado en pantalonado con la camiseta de estas de este las camisolas de penes y el machete donde estaba desgajando dice la mata de almendra hay unas lonas que colgó dice el caídizo y cosas raras de para que vean que no es mentira bebé se ve a contraluz pero les vuelvo a repetir aquí está medina que en la trabajación que cosas que cosa dice medina allá de para que lo vea el pueblo voy mostrando los ángulos que hay aquí es malo el medina de si chicas que vamos llegando aquí con las amistades igual de tres bocas huimanguillo tabasco por allá están saludándonos detrás de bambalinas no son todos los días estas visitas no todos los días ya nos hicieron la invitación para que demos el tour por allá nos van a mostrar los atractivos turísticos pero si es zona costera por amistad si hay verdad playa pues de ahí somos para ir a darnos el chapuzón de maldad y la ostioniza dicen por ahí ostiones altapesco o que otra cosita amistad nos recomiendas por allá no les dé pena o algo que sea fácil de consumir allá de mariscos pues algo así no sea un ceviche no sé lo que se les venga en mente cerveza es la amistad de la copichuela no puede faltar dice eso es de ley eso es de cajón la que la copichuela ponte aquí medina para la foto de maldad del recuerdo que estamos aquí en hostales tecolupilla ay quédate auri quédate y tú gabi aquí todos todos sonriendo ahí está nomás chaya vamos a aprender tantita la iluminación es malo medina es malo medina ahí está ustedes acomodense yo con verles comerme lleno anda ve siéntense están no decimos esta palabra ya nosotros que están en su casa porque luego le dicen dame las escrituras y como dame las escrituras de la casa porque estoy en mi casa tipo ya ya bueno aquí no va a ver el mensaje tipo soy la porque ya te va a decir ella vamos a dar la mesita para que dejemos aquí el pero de este lado ya lo que están aquí ya platicamos todos ahí vamos a gritar fuerte siéntense pasen todo si es para todos no se engenten dijeran coraje se engentan ah no la palabra que dicen en tabaco no se achinten pues acá dejaron un iphone de quien será ay no si es que en cada video lo tiene que decir la chabonera no no es feliz de quien será ese iphone ay no ay no qué creen qué fue qué fue que te sirvió no me lo voy a hacer ay no me lo voy a hacer ay no me lo voy a hacer pero no le hace vamos a hacer dieta si parece que es que es tu así nada más no le hace de que la tortilla y cosas raras ponte acá medina si quieres que tu eres el protagonista ahorita el coestelar de la novela no nada más con agarras y viste con verles comer yo me llena se llena se llena ahí están los refrescos ahí agarren agarren ya estoy con agua capaz que me desmayes en el camino ay sí cuenta que fue y se llamo como 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 pero se me desmayes en el camino fue y se llamo un poquito nada más un poquito hacia aquí ahí te da el sol no aquí estoy bien si tiene días que no he salido está bien para que yo agarre ya color ahí para acá para acá para acá ahí 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 no más chayanne muy bien para que yo nos salga obvio si me parece que ya ¿Por qué? Chamaco, ustedes Regálenme una carnita ahí Les tapé con el esta aquí, coman La verdad, chamaco, yo ya comí Yo ya comí, pero voy a volver a comer Porque a mí no me importa, yo no estoy a dieta Anda, ve No es que luego así me lleno, chamaco Este, me hace mal Como dice, me lleno Ya han pasado cajos Ahí está Muchas gracias Hay cruz y hay asado Porque yo no sabía de cuál iban a hacer Y nosotros sabíamos Yo hacía medina con la gallina de doble Yo fuimos allá a este paraíso A un lugar de llamada Pero estuvimos brincando ahí Y no hemos ido Y este, nunca me escucharon Yo lo voy a invitar Pero como no Y eso que abrió Me da verdad Y está ahí afuera Me da un fello Me da un fello Si no llega un fello No, no, no Un poco sigue No da un fello No da un fello No da un fello en la casa Pero como escucharon a ti entonces Mi mamá marcó Marcó un celular Si es que esto Ya se le vamos a mandar permitirme entre todos los que vamos Es que le digo que yo llegué ayer del hospital como a las 3 de la mañana Y yo como me metí a TikTok Pero regresaste Después de que me fuiste de hablar De ahí De ahí ¿Se pasó? Me pasé para allá Ya no regresé Ya no regresé Y eso ¿Qué es el hospital? Este va a la hora Este va a ver Este va a ver Este va a un puerto A ver Hoy sí ya le voy a decir Que nomás voy a ir un ratito ¿Vas todos los días? Pues por cualquier cosa Alguna emergencia Digo yo Hasta la tortilla Todos están Ay hay puré Veo que hay puré Hay de todo Hay tortilla A ver Agua con la Que es cierto Coman Con verles comerme lleno Digo No pues Andan Claro Ya tenemos una invitación en puerta con Auri Y aquí también Este ya nos dijo Que igual podemos llevar a Medina Nos invitan Que si vamos Este Para que preparen un rico mole de pavo Así fue O escuché mal ¿Cómo fue? Sí es correcto Muy bien Muchísimas gracias Sí porque tenemos que probar Estos nuevos guisos Sazones Como es Colores Sabores Y texturas Desde Tres Bocas Que Uy Manguillo Tabasco No se lo pueden perder A lo grande Yo cuando vi Tres Bocas Mira Yo dije Paraíso Pensás que era paraíso Yo dije Paraíso Que dijiste ¿Dónde están esas locas? No 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 Pero es que la gente Cuando andan Se escucha acá De lo de la refinería Dos Bocas Dos Bocas Ay perdón Pero acá es tres Te traigo una cucharita Por si quieres Cubre ¿Y por qué se llama así Tres Bocas? El río Mmm Así hay una colores Que se llama Colonia La Bolsa Acá Y la salsa Ah bueno Si quieres Es si quieres Échala ahí Yo quiero un poquito De puré Hay Hay este Lechuga Digo yo No Como el repollo ¿No? El col Para que se escuche Más fresa Cuando vayamos A KFC Ah ¿Cómo es que se dice El nombre ¿Quién? Kentucky Kentucky Vas a decir El col Otra bolsita de col Y el bisque Se crió Con pura diconza Y ahorita col Y el bisque Y ahorita La coquete En modo coquete Yo no sé De dónde salió Pero todo el mundo Decimos ahorita En modo coquete Coquete Ando De ver De gogapía Ay no Yo me estoy perdiendo La línea ¿Qué? ¿Oí? ¿Verdad que se siente Uno con una culpabilidad Después de que Estás tomando Cosas que no Ya no Hay yo más Ay Yo así era Tú sí tomas Mucha tía Sust Se me nota Es que alguien Busque cada momento Para decirlo La verdad ¿Qué vas a hacer? No tapo a nadie Toco mi agua ¿Alguien va a querer De esto de repente A vos? Yo tengo agua Muchas gracias A veces que le van a hacer Casual El sabón Y para cuando hacen feria Así pues No Y la más cercana Es en la venta Muy maldita No Pero ya platicamos Para que es que es en septiembre Pero feria de que haya De la pina De la pina Para la flor de la pina Ya tiene representante ahora para Para que es lo de la flor del cacao Pero para mayo No era que todavía no lo han dicho Y nosotros ya diciéndolo Todavía la van a ir a pedir Que no, que no le ha dado permiso a la mamá Ay no chorro Ay no ¿A qué quiere enemigo? De verdad El propio enemigo lo tienen en casa Yo siempre Siempre Goza Pero si estaría padre Ya a ver que si se va a dar la oportunidad De poder ir a conocer Y pasarnos el día Pasarla bonito Y grabar para que la gente Conozca esos lugares Porque pues No salimos del diario pues De aquí mismo De esta rutina Y si estaría muy bonito La verdad que sí Ya me imagino un caldo igual Algo así rico A la leña Me imagino que cocinas igual a la leña Ya a la feria De A la feria tabasco Y ahora va a chocar con la de comar el calco Sí Porque termina el 12 de mayo Y aquí empieza en mayo Y empieza como el Como el 6 y 7 empieza Aquí Pues Yo nunca he ido a una feria del día Nosotros No Yo tampoco he ido así Hemos ido Bueno yo en mi caso Pero eventos de preferia A la elección Elección Imposición Carros alegóricos Huéspedes distinguidas Todo lo que es preferido Pero eso es lo más bueno Sí Pero O sea Yo siento que la feria No me voy a decir Creo que no he ido Es así pues Como dar la vuelta A decir Ahí están ya los aparatos Tal vez de colchas Tal vez de trajes No he ido así Porque es grande la feria Yo a ver Entonces prefería hacer Este Este año Los carros de los Por ser que tuvieron vuelos Igual Este año fuimos nosotros Que pasó a los carros Nada más Vamos con Carla Sí Viste Acá fuera Tú no No me he gritado Sin comentarios No 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 fui Me querido Es que te va La historia Ya la contaste No Todavía No De que antes Que como él no me conocía Se dice que sentía Que yo le caía mal Sentía yo así Explícalo Explícalo Saca todo eso Que sientes Porque yo sé Que lo traes atrapado No Porque ya lo dije No pero él no lo sabe Ah bueno Pues ya Yo ustedes también No saben Chamao Pues ya ustedes saben Que antes Chabole Y yo se lo No te digo Es malo el pueblo Regáname un poquito De pura de maldad Ahí se ven los mensajes No sé No sé Sí Porque lo vi Yo no me vine a que le das Zoom Ay sabes como son tus seguidores Sí Todo bien Ah pues sí Ah A mí Yo veía los mensajes Los envíos de la chabuelina Y la verdad Ay no Me caía mal Me caía mal Y me caía mal Y yo decía Ay no Pero ya luego dije ¿Por qué va a hacer más? Y yo ni lo puedo No lo has tratado De hecho ya te había yo tratado Cuando estaba En su plena Apogeo Ni me volteaba A ver las chabuelinas Yo tenía Este De este Que le tumbaba Yo la cuenta Todo era ficticio Y ya de ahí Este Pues yo pues No tenía una amistad con él Es como todo Pero ya de ahí Él me lo confesó Si yo te lo dije Porque quiero ser sincero Es que así De la música Pues a mí nunca Me ha caído mal Es que había Le digo Un día estábamos comiendo Y le digo Es que tú me caías mal ¿Cuándo? Ayer Pero es que igual Le llenaba la cabeza Claro Y a veces tenemos Que aprender A diferenciar las cosas Que si El problema No es conmigo Yo no tengo Por qué Comprar pleitos Con la persona ¿Verdad? Y pues ahorita La verdad Estamos bien Vamos y venimos Convivimos Hablamos en nuestro lenguaje Dijera yo Así en clave Y uno se entiende Ya no entendemos Pero es bonito Como les vuelvo a repetir Y si algo No estamos cómodos En algo Pues le digo Pues dímelo O yo te lo digo Pero pues De eso se trata Una amistad De reforzar Sí No pero el término Gracias a Dios Y entonces yo ya quería Que yo rentara Aquí en frente Conmigo Amistad Renta aquí en frente Y mucho le iba a inventar A la poli Por el canal No me dice Es que yo prendo Mi cocina Dice Todos los días Pues no le va Pues le iba a ir apagando No ponen música No solo cuando lo escondí Pero Medina le va a hacer de maldad Aquí lo voy a hacer de maldad Como la señora De... Bueno para que lo esconde Pero tú sabes cuál Tenía la cosada Tenía la cosada De Filadelfia No se da ¿De Filadelfia? Sí Con tocino Ajá Estaban ricos Unas cien bolletitos No, estaban bien O sea Venían rellenos de Filadelfia Y empanizados Y enrolladitos Y empanizados Ah, que cota Vamos a ver Y un cóctel Pero como no se despertaron ustedes De nada Mira Ay, llegó la serie de toallas Ah, yo no, no tenés el toallas Eso está de diez De más ¿De qué? Todo lo que comieron Estos camarones de relleno Para la otra vamos a ir Gracias Gracias Ya vamos a ver Vamos a seguir Número diez Camarones marinero ¿Qué pasa? Se llega Seguido de lo del tupper No, no lo llevan para allá Pero yo llego Mucha tarde Pues sí Ya otro día Pues ya tiene El número Cualquier cosita Pero me contesta En contacto En contacto O alguna O alguna cosita Una emergencia Que ande por estos rumbos Pero ahí hubieras hecho Nada más O que quieras pasar El día también La barda Ay, no le digo Me va a demandar A chavalina ¿Por qué? Para su cumpleaños Que les dice Que se brindara la barda Yo que para tu cumpleaños Y Ah, perdón Para tu cumpleaños Estaba Ay, grite, grite Grite Y yo marquimar Y le digo Ni modo Ni porque ya no estaba esperando Y le digo Ni modo Va a tocar Y no para una que iba Yo cumpleaños Para darme la sorpresa Dos personas Me dijeron Bájate en tu casa Basta tal día Porque es que Como nosotros Salimos a veces A grabar videos O venimos acá O vamos acá A su mamá O vemos que hacemos O salimos a comprar Y en ese lácteo Pues a veces No nos encuentran Pero de ahora Es que estoy encamada Le puedo dar Unos días Que estoy en reposo Por eso Viene pues Porque dijo Que hasta el jueves Era un poco paquete ¿No? Entonces Ahí va a estar en tomar Pero Dijo una mujer Que no estaba ¿Verdad? Había salido Y le digo El clima Estaba encendido O lo ves A veces Sí A veces Sí Pero Cuando esté la moto Ahí Es que estoy A veces Bueno Por eso Cuando Saludos a Wiki También que a veces Nos venía a buscar Wiki O O Carla Suárez A veces Nos llegan a buscar Pues un vehículo Pero Y ahí queda la moto Y a veces Queda mi hermano Y ya por eso Mi mamá A veces me marca Ya salió feo Ya para que yo Estar seguiendo Porque si no Como por ejemplo Para poder yo grabar Mis videos Lo pongo en no molestar Y ustedes a veces Pueden estar Marky, marky, marky Y no va a entrar La llamada Porque a veces Si entra la llamada De pronto Te va al audio O se pierde O se pierde O se pierde la conexión En el video Si pierde Yo por decir Cuando Primero Checo Si está grabando Si no De mal Pero pues Lo bueno Y lo importante Es que se dio Dijera Esta reunión Esta convivencia Pues Le dimos Gracias Porque Nos compartió De un pan De mante ¿Quién sabe que Estamos viviendo aquí Con las amistades Que nos vienen A visitar Desde Tresboca Huimanguillo Tabasco Se les agradece También la intención De poder acompañarnos Aquí Y espero que no sea La última ocasión Como les repito Otro día Que gusten Que anden Por estos rumbos O gusten Pasarse el día Por acá Solo que nos avisen Con anticipación Y son bienvenidos Hórale pues Amistades Provecho Y me lo echo Y hay que darle Cranada a la crema Nos vemos Riquitiqui Con permo Saludos Que esta caita 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 Besos A mi me picó Algo aquí Ay Dios